Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video para mi canal, vamos con el video Bueno chicos, estamos en un nuevo video, un gran video, este será el área del canal donde jugaremos unos juegos random Comencemos por Trollface, que es un juego que he jugado hace años ya, y que bueno me gusta, me gusta mucho y espero que ustedes también No, lo va a matar Bueno intentemos explotando las bombas Mierda Creo que ya he conseguido la solución Yo no sabía si me funcionaría A ver en este nivel Las patas Este esta fácil Bueno chicos, vamos con el siguiente juego Bueno chicos, me encontré este gran juego Escapa de la presión Bueno, te heimble Y... Si, 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 por supuesto que lo he probado Si no lo he probado, me perdería mi trabajo No quiero perder mi trabajo Ah, jo, jo, jo Sao ya Mira, así No quiero perder si se quede Oh canvá Si, sin virtudes Y aquí nos dan varias opciones, en mi caso yo escogeré la lima ¿Qué pasa? ¡Ole! Que ahora sí, ahora sí soy un crack ¡Mierda! ¿Y esa era la guía de dónde vino? Bueno, usaremos la silla, vamos al lado derecho Dios, qué imbécil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!